Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este martes 19 de mayo del año 2020. Hoy es mesa de análisis político. Volvemos a esta modalidad. Volvemos a encontrarnos con Daniel Buquet. Buen día. Buen día. Buen día para todos. Estoy cubriéndome. Cubriéndote, sí, por la... De sonidos indeseables. Sí, sí. Y vamos a también eliminar chats indeseables por las dudas, ¿no? Digo, teniendo en cuenta alguna experiencia anterior. Sigo. Daniel Chaschetti, buen día. Buen día. Federico Irazabal, ¿cómo te va? Buen día para todos. ¿Cómo están? Y Adolfo Fito Garcé, ¿cómo andá? ¿Qué tal, Che? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Hoy tenemos el show de las bibliotecas. No había pasado todavía en las tertulias que hubiera unanimidad en los cuatro participantes. Todos con biblioteca detrás. Lo que pasa es que compramos una licencia de fondo de pantalla, entre los cuatro, que te da una serie de variantes y estamos probando. Lo interesante de esa aplicación es que permite que las bibliotecas luzcan distintas, ¿no? Porque cada uno tiene una con un estilo, ¿no? Exacto. Está customizada. Debo decir que esta no es mía. Yo estoy en casa de un amigo que tiene su biblioteca y que estaba vacía. Y bueno, de a poco la fui poblando con algunas cosas, pero no es propia. A veces tendré que conseguirme un fondo de una isla o algo para dar envidia. Bueno, entonces, a cuatro bibliotecas. Acá no vamos a tener dos bibliotecas en juego. Vamos a tener cuatro bibliotecas en juego. Vamos al primer tema. En poco más de dos meses de gestión, Luis Lacalle Pou ha marcado un estilo presidencial que lo diferencia de sus antecesores. Su exposición pública ha sido alta a través de conferencias de prensa organizadas en la Torre Ejecutiva, a través de salidas al interior y en las últimas horas también en entrevistas en medios de comunicación. Las sesiones con el Gabinete de Ministros completo, que solían ocurrir los lunes, esa era la costumbre de los periodos anteriores, bueno, han sido sustituidas por reuniones mano a mano con los secretarios de Estado. Por otro lado, una forma de trabajo que, según había adelantado la calle Pou durante la transición, buscaba darle más agilidad al gobierno. El presidente, por otro lado, ha recibido al Frente Amplio y al PIT-CNT, pero hasta ahora no da lugar a sus planteos. Por ejemplo, el de atender el impacto social de la pandemia COVID-19 con medidas como una renta básica para determinados sectores de la población. Por otro lado, la semana pasada mostró su disposición a dar marcha atrás cuando anunció, luego del reclamo de los científicos, que el PDCIVA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, queda excluido de las restricciones presupuestales definidas por el Poder Ejecutivo el 11 de marzo. En fin, he tirado algunas pinceladas nada más para preguntarles a ustedes cómo ven el estilo de liderazgo de la calle Pou en comparación con los presidentes anteriores. Fito, tú querías empezar con este tema. Sí, sí, me parece un tema interesante. Mirá, quizás en la ciencia política uruguaya, no sé qué piensan mis amigos y colegas, capaz que tenemos más acumulación en estudios de los parlamentos, en particular gracias al esfuerzo de Daniel Chaschetti, que es sobre los presidentes y sus estilos. Jorge Lanzaro, en los últimos años, sobre todo Jorge, ha liderado los estudios sobre presidencia, centros presidenciales, estilos presidenciales, pero bueno. En fin, en todo caso es un tema importantísimo el tema de los actores. Vieron que en ciencia política siempre estamos hablando de la importancia de las instituciones. Bueno, esto es sin perjuicio de que son los actores los que se mueven dentro de las instituciones y por lo tanto sus estilos, sus peculiaridades personales, son siempre muy importantes de analizar. Y yo tiro cuatro apuntes a toda velocidad sobre lo que vamos aprendiendo del estilo de la calle Pou. Digo, vamos aprendiendo porque dos meses y poco no dan para hacer un balance. Pero yo diría, señalaría cuatro rasgos rápidos. Activismo, planificación, pragmatismo y apertura a sociedad civil. Muy rápidamente, en cuanto a este asunto del activismo, me gusta relacionarlo con el estilo de su propio padre, ¿no? Esta cosa del liderazgo enérgico, esta cosa que él llama del hacerse cargo, mano a mano con los ministros, comunicándose él personalmente con la opinión pública, aunque ya sabemos que Álvaro Delgado tiene un papel muy importante. Activismo, energía, el hacerse cargo. Un jefe de gobierno activo. En cuanto a lo de la planificación, este segundo rasgo, a mí me sorprende bastante todo el tiempo que, aunque lluevan las críticas, pienso en el caso de ley de urgencia, urgente consideración, el presidente se mantiene firme a su plan. Lo vemos, tiene un plan bien claramente definido y va para adelante con ese plan, sobre todo en cuanto a cómo gobernar. Claro, también ha mostrado, y esto me lleva al tercer punto, al del pragmatismo, poder ajustarse a las circunstancias. Si en lo que tiene que ver con la firmeza, el segundo punto, a mí me evoca el Vázquez 1, que parecía un presidente muy firme, era un presidente muy firme. En lo del pragmatismo, más acordar a Mujica, en este asunto de tener marcha atrás, creo que lo ha mostrado en lo del PDCIVA, por ejemplo, o ahora esta misma semana, cuando había definido hacer una conferencia importante para anunciar, no sé, iniciativas vinculadas al regreso a las clases, este miércoles es el día de la marcha de los desaparecidos, y la pasó para el jueves. Hay marcha atrás, pero hay pragmatismo, hay pragmatismo también al modificar las prioridades del gobierno, por ejemplo, en abandonar el déficit fiscal como prioridad para este año, pero hay firmeza y hay un plan predefinido, creo que muy visible. Y el último punto que yo señalaría es, aunque a la calle Pouyo creo que le cuesta mucho hablar con el Frente Amplio, creo que le cuesta, no es que no haya hablado, hay algunos encuentros, le cuesta hablar con el Frente Amplio, y sin embargo tiene, yo diría, cierta naturalidad y cierta facilidad para vincularse con la sociedad civil, pongo dos ejemplos, para mi gusto le cuesta menos hablar con Fernando Pereira que con Javier Miranda, tiene un vínculo bastante, yo diría, normal, fluido, un teléfono con el PIT-CNT, o por ejemplo, esta comunicación con el mundo de la ciencia, que ya fue comentada en algún momento, esto de conformar el pequeño grupo de científicos para seguir la pandemia, y en esto del diálogo con la sociedad civil me hace acordar a cierta apertura que mostró también Jorge Valle, ¿se acuerdan cuando Jorge Valle se reunió con Cotuño, ni bien asumió, Emiliano, vos que tenés buena memoria, capaz que fue, si no fue el mismo día que asumió, fue el día siguiente, o en los primeros días de su gobierno, y la calle Pouyo, Monseñor Cotuño era el arzobispo de Montevideo, el arzobispo de Montevideo, entonces, creo que hay facilidad para comunicarse, o entenderse, o abrirse a la sociedad civil, y más dificultad para comunicarse con el frente amplio. Bueno, apuntes iniciales sobre el estilo presidencial. Bueno, Fito dejó marcada una especie de hoja de ruta, no sé si ustedes van a seguir sobre ella, sobre los puntos que marcó, o van por otros lados. ¿Quién levanta la mano? Federico, vamos contigo. Bueno, la verdad que Fito, muy bueno tu análisis, realmente me dejó muchas cosas pensando, y son unos buenos puntos como para hacer una partida, y creo que esto habría que resumirlo también por un poco seguir el estilo previo que tenía la calle, estos rasgos no son ya de la calle presidente, sino que son de la calle candidato, y a veces vemos, ¿no?, como en las campañas, y en esa confrontación que se da en tiempos electorales, aparece la tentación siempre por estereotipar, por clasificar, y la verdad es que a la calle durante varios de su carrera, y a lo largo de la campaña, se lo ha intentado encasillar en un estereotipo, ¿no?, el cheto del barrio privado que no sabe nada, que no está preparado, que ha sido prohijado y cobijado por sus padres, que no tiene mérito propio para su carrera política, etcétera, y la verdad es que sin duda hemos visto cómo a 13 o 12 días de haber asumido el gobierno le toca enfrentar una crisis tremenda para el Uruguay, todavía, por supuesto, no hemos visto algunos de los rasgos que vendrán de esta crisis, sobre todo las consecuencias de la pandemia y de toda esta etapa de aislamiento, pero la verdad es que desde el punto de vista comunicacional lo ha hecho de manera, diría que sobresaliente, salvo un par de episodios donde hubo algún desliz, y en el que, por supuesto, le caben ahí algunos de los méritos que decía Fito, ese pragmatismo, esa capacidad para reconocer errores bastante diferente de los estilos de muchos de sus antecesores, donde básicamente se enmendaba un error con un error más grueso o con un disparate más grueso, o donde se intentaba superar un error a parte de la negación, o del famoso yo no lo dije o yo no fui, pero de alguna manera eso creo que despierta una cierta empatía, despierta un rasgo de cercanía del presidente, que se refuerza con un estilo previo, y esto es básicamente, o muchas veces, es genético. Yo recuerdo haber discutido o haber conversado este tema contigo, Daniel Chiquetti, y creo que con Buquet también, en alguna oportunidad, que hay rasgos que se transmiten en este tipo de dirigentes políticos, y por eso está buena la puntualización que Fito hace de los estilos, pero que muchas veces los estilos no tienen que ver con las formas de hacer, sino también con las formas de ser. Y en el caso de la calle hay una forma de ser que según, por eso remito la conversación con los Daniel, según se dice, viene con una suerte de legado genético. Herrera tenía un estilo similar, su padre tenía un estilo similar, pero no un estilo de gestión, tenía un estilo o una manera de ser, de persona, de determinados gestos, de acercamientos, por supuesto que esto después formará parte de la leyenda, pero se decía que la calle padre tenía una memoria, o tiene una memoria prodigiosa para recordar personas y relacionarlas con determinados lugares del país, etcétera. Y en una conversación que tuve en una ocasión con la calle Pau, cuando era candidato, le remití a esa famosa leyenda y me dijo que sí, que era una característica familiar y que él también la poseía. Y a modo de prueba me dio tres o cuatro números de teléfono que le habían pasado hacía un rato en una de esas reuniones y me los mostró en el celular mientras me los iba diciendo. Entonces, uno dice, esto es parte de la preparación y capaz que la anécdota es muy básica, pero es parte de la preparación para el ejercicio de una función que muchas veces, en momentos muy importantes y muy frecuentes, no requiere de una preparación académica y no requiere de una capacidad de conocimiento, sino la personalidad del individuo juega un rol muy importante. Y acá es lo que se vio y el COVID-19 de alguna manera lo potenció. Seguimos ahora con Daniel. Bueno, ¿cuál de los dos? Chasquete. Vamos primero con Daniel Chasquete. Bueno, sí, mi análisis es un poco más, digamos, tradicional. O sea, yo parto de la base de que la calle Pau es el presidente más débil de la historia política reciente. Tiene una bancada de su partido muy pequeña, menor que la que tuvieron todos los partidos de los partidos presidenciales desde que recuperamos la democracia. Tiene un gobierno de coalición compuesta por cinco socios, un entramado muy complejo. y me parece que esas condiciones políticas e institucionales condicionan el desempeño del presidente. O sea, yo interpreto que la calle Pau actúa como actúa porque está bajo esas circunstancias. Y como esas circunstancias requieren ciertas tareas, ciertos desempeños, entiendo que la calle Pau se está resolviendo de una forma, digamos, muy eficiente. Yo le pondría una nota alta porque mantener una coalición exige tener muchísima paciencia. Yo creo que él tiene mucho más paciencia que su padre. Creo que es mejor político que su padre. Su padre tuvo grandes dificultades para tramitar una coalición. Y me parece que además hay como determinadas circunstancias que curiosamente lo ayudaron. Es decir, yo creo que la pandemia, la crisis que se desata por la pandemia fue un factor que le generó una oportunidad. Y creo que la utilizó bien. ¿Una oportunidad? ¿En qué sentido, Daniel? Y bueno, era un desafío altísimo porque era un gobierno muy nuevo, con poca experiencia, que ni siquiera había nombrado todas las autoridades de la salud. O sea, era una transición todavía a medio camino y cae este mazazo. Y me parece que, bueno, que la calle Pau utilizó la oportunidad. En general, si hoy miramos y comparamos a los gobernantes del mundo, a casi todos los que hicieron las cosas razonablemente bien, les va muy bien en la opinión pública. De todas maneras, lo de la calle Pau es muy bueno, según muestran las encuestas. Es decir, que se movió de manera sensata, razonable, tomó algunas decisiones importantes. Es decir, él decidió no cerrar absolutamente. Eso me parece que es un mérito cuando todo el mundo se lo reclamaba. Desde adentro de la coalición, desde la academia, desde la oposición, tuvo la valentía. Me parece que eso fue un acierto. Desde luego, hay cierta fortuna en cómo se van dando las cosas, pero me parece que él ha sabido aprovechar. Y creo que ahora lo que hace es tratar de pilotear este crédito que se ha ganado en la opinión pública. Con desafíos fuertes, porque ahora los desafíos no vienen tanto del lado de la crisis sanitaria, sino que los desafíos comienzan a venir de adentro de la coalición. Y yo creo que ahí va a estar sometido a una serie de presiones. Porque sus socios también están jugando sus cartas. y cada día la juegan de una manera un poquito más audaz. Capaz que de eso hablamos con un poco más de detalle en la segunda parte de la tertulia. Pero ahora escuchemos al otro, Daniel, Buquet. Bueno, mirá, ya han dicho varias cosas y no sé si voy a agregar algo nuevo, pero... Bueno, podrías discrepar, por ejemplo. Bueno, no necesariamente. Voy a plantear un matiz al final, pero primero voy a decir algo así como el estilo del presidente es algo que deberíamos dividir en por lo menos dos ámbitos bastante diferenciados de actuación. Uno, creo que es el que todos estamos tendiendo a evaluar, tiene que ver con su comunicación pública. es decir, el presidente ante las cámaras y los micrófonos, es cuando la gente lo ve cuando lo vemos. Lo vemos en las conferencias de prensa, lo vimos mucho, no estaba todos los días, pero estaba frecuentemente informando a la prensa y a la población sobre la evolución de la pandemia y en paralelo sobre medidas que iba tomando el gobierno, lo vemos en sus recorridas en distintos lugares que visita, lo vemos, lo vimos el domingo en una entrevista mano a mano con un periodista, con Ignacio Álvarez en la televisión, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con la comunicación del presidente con la población, digámoslo así, con la ciudadanía. Después hay otro ámbito que es el presidente cuando se comunica con su equipo de gestión y ahí es donde puede entrar la coalición y todo esto. Claro, ahí sabemos menos pero sabemos algunas cosas y sabemos algunas cosas importantes, por ejemplo, que no trabaja en modalidad Consejo de Ministros, es decir, tiene una coalición, una coalición heterogénea pero el presidente no gestiona ese gobierno a partir de reunir a todos sus miembros y discutir entre todos medidas, propuestas, diagnósticos y soluciones, sino que va prioriza el vínculo con cada uno de los ministros en cada uno de los ámbitos en particular. Esto último tiene algunas características que son relevantes con respetos efectos o a las consecuencias que puede generar porque esto implica que el gobierno va tomando decisiones en áreas específicas eventualmente sin que otros dirigentes relevantes que se ocupan de otras áreas específicas estén necesariamente de acuerdo. Entonces, si bien por un lado prioriza, digamos, la eficacia, bueno, ok, esto es de economía, me reúno con Azucena, nos ponemos de acuerdo y lo resolvemos. Ahora, el ministro de Salud capaz que no está de acuerdo o el canciller tampoco. Bien, puede ser, me voy en después. Entonces, por un lado, se ahorra de repente el lento proceso de discutir en un ámbito más amplio, diverso y heterogéneo una serie de medidas donde el acuerdo puede ser más dificultoso, pero por otro lado puede ir acumulando matices, discrancias y eventualmente incomodidades de aquellos que no fueron teniendo en cuenta a la hora de tomar cada una de estas decisiones. Esto tiene que ver con un modelo de gestión que tiene ventajas de un lado y algunos peligros o riesgos del otro lado. En el último punto que quería mencionar es esta cuestión del pragmatismo que se le atribuye y que en realidad no es que esté en contra, es solo que no sea, que no haya sido pragmático. Es decir, en muchas decisiones que ha tomado ha mostrado pragmatismo. Ahora, por otro lado a mí me cuesta verlo pragmático en el sentido más sustantivo del término, es decir, pragmático por oposición a ideológico o a dogmático, que vendría a ser su opuesto, ¿no? Es decir, no es un pragmático, yo no lo veo pragmático como Mujica, es muy difícil saber la concepción que tiene Mujica sobre función al mundo, cómo se relaciona al Estado con el mercado, es pragmático, no parece tener una visión demasiado definida en algunos terrenos, sin embargo, yo veo al presidente de la calle Pou, desde el punto de vista ideológico, mucho más dogmático, mucho más liberal, incluso, que le cuesta salir, pasó en la entrevista del domingo cuando se le pregunta por el impuesto a los altos sueldos públicos y se le argumenta que, bueno, en Lugado también hay gente que gana la misma cantidad de dinero y está en las mismas condiciones de contribuir que los públicos que ganan esa cantidad de dinero, él dice algo así, que bueno, pero los privados se ganan el sueldo, los públicos vivimos de la plata de los demás, eso es bien un planteo dogmático, es decir, en lugar de dar que un profesor de un liceo gana su sueldo independientemente si es público o privado porque hace exactamente el mismo trabajo por lo tanto se lo gana exactamente igual, le gana, me da la impresión a mí, le gana su visión más general del asunto y menos práctica o menos arrizada que es, ah, bueno, en realidad el Estado no es bueno, el Estado son los privilegios, el Estado molesta a la economía o a los actos privados, en fin, son componentes de un liderazgo que efectivamente está empezando y que además lo ha tenido que hacer en condiciones muy peculiares, condiciones que además le dan una muy amplia libertad para determinar su propia imagen y el propio rumbo y por lo tanto las cosas que haga en este periodo que esperemos que culmine van a ser determinantes de todo lo que ocurra a lo largo de los cinco años. Bueno, fueron largas intervenciones, casi casi artículos, las presentaciones que hicieron los cuatro integrantes de esta mesa a propósito del estilo del liderazgo de la calle PUC como presidente. Vamos a completar entonces, pero ya con apuntes nada más, volvemos al arranque, Fito. Dale, sí, dos apuntes. Bueno, todo muy interesante, comparto lo dicho por los colegas, mirá. Pero qué, no hay diferencias hoy, acá están todos de acuerdo. Sí, mirá, pasa lo siguiente, yo diría, el tema de dogmatismo y pragmatismo. Yo lo pondría en estos términos, yo no estoy de acuerdo que es dogmático, yo sí lo que diría es que se le nota el fondo de sus creencias, de sus valores y de sus principios. Tener valores, creencias, principios, no te transforma en un dogmático, te transforma en un político, para mí, en un político de verdad. Un político de verdad tiene valores, creencias, principios, y se va ajustando a las circunstancias, bueno, en una tensión permanente entre los desafíos de las circunstancias y este fondo axiológico. Ese es el matiz que yo pondría con lo último que decía Daniel Buquete. Y lo otro que quería señalar es, es muy interesante la relación con los ministros. Yo pensaba, por ejemplo, cuando cambió rápidamente las prioridades de la política económica, a partir del 13 de marzo, cuando decidieron abandonar el énfasis inicial prometido en la campaña en el control del déficit fiscal. Yo diría, ¿esa fue una decisión técnica del Ministerio de Economía o fue una decisión política? Lo que quiero decir es, a mí me parece que hay un presidente que trata de gobernar él algunas políticas específicas. La política de salud, la gobierna el ministro Salinas o la gobierna el presidente en acuerdo con el ministro Salinas. La política económica, la gobierna el Ministerio de Economía o la gobierna el presidente en acuerdo con los economistas del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo lo que veo ahí también en la calle Pobes como una reivindicación del liderazgo presidencial que los ministros sean realmente secretarios del presidente y que tengan, no voy a decir la menor autonomía posible, pero que no choquen con el presidente. Mensajes de los oyentes anoto este, por ejemplo, el mayor triunfo de la calle Pobo es haber dominado su carácter de reacciones fuertes. Me consta porque trabajé con él en la campaña electoral anterior, dice quien manda el mensaje. Sigo, ¿quién va ahora? También volviendo a lo que refito de los antecedentes, sobre todo comparando con el antecesor, con Vázquez, la calle tiene una experiencia parlamentaria de algunos periodos legislativos y eso también lo ha hecho de alguna manera en el buen sentido padecer toda la cuestión deliberativa y de discusión que corresponde al ámbito legislativo y que muchas veces no es del todo positiva y deseable en el ámbito ejecutivo. Hay muchas veces que las decisiones se tienen que tomar con menores plazos o menores tiempos para poder deliberar. En el caso de la calle se ve bien ese balance y se ve una centralidad de su figura que está desde lo político pero también está desde lo comunicacional. Las veces que ha aparecido en las conferencias de prensa por supuesto que en este contexto especial pero también tiene una presencia o ha mostrado una presencia pública bastante frecuente a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia el día del desembarco de los 33 orientales fue a la playa de La Graciada y él hizo una ofrenda digamos en un acto bastante personalista si se quiere pero el otro día también concurrió con el ministro de defensa a visitar a los soldados que estaban en la zona de Cerro Largo en el patrullaje fronterizo es decir tiene esas apariciones y en eso es bastante impredecible o bastante similar en el estilo a lo que era Mujica yo recuerdo de estar una vez en una charla con unos periodistas de búsqueda que cubrían presidencia y contaban acerca del desafío que les planteaba Mujica siempre en torno a la capacidad de dar primicias y de dónde iba a decir cada cosa porque Mujica te daba un anuncio de suma importancia en la puerta de una escuela cuando salía de ir a hacer una inauguración de unos salones de clase pero de repente en una conferencia o a la salida del día en la torre presidencial en el edificio presidencial perdón no tenía mucho más para decir en el caso de la calle creo que hay una reivindicación de la figura del presidente él siempre lo dice ¿no? es el el primero de los el primero de los uruguayos ¿no? creo que se toque serio esa posición en el ejercicio de su función pública se nos está terminando el tiempo ¿quién va ahora? Daniel Chaschetti yo lamento decir que bueno lo que ustedes ven como virtudes yo lo veo como necesidades es decir la calle Pau construyó una coalición muy peculiar es de cinco partidos y es una coalición de tipo radial no es una coalición de tipo horizontal al ser radial cada uno de los socios negocian con el presidente no hay horizontalidad no hay lugar para el debate colectivo la no reunión del consejo de ministros está íntimamente atada a este diseño a este formato al funcionar de manera radial lo que hay son problemas de información hay ministros que no van a tener la información que tienen otros eso son dilemas permanentes que le pueden generar dificultades como creo que lo mencionó Buquet en su intervención pero que por ahora funciona bien pero funciona bien porque estamos vuelvo a repetir en un marco de crisis que le ha permitido bueno sobrellevar y concentrar el gobierno en un único objetivo cuando la situación se normalice yo entiendo que los desafíos que va a tener la calle Pau en la conducción del gobierno van a ser bastante mayores y hay que ver si esos dotes o esas digamos virtudes que se les están destacando en esta mesa se mantienen ¿no? ¿Y Buquet? Bueno para poner un matiz y además yo creo que en esta última línea que casi que es como un pie para el siguiente tema no estoy de acuerdo con lo que dice Fito en términos de que la relación del presidente con los ministros es como de un presidente que manda y secretarios que se ocupan de áreas específicas más allá de que pueda haber diferencias es decir puede ser que en alguna cartera esto se aplique un poco mejor yo te diría a ver Azucena Arbeleche o Pablo Dacilueira son figuras de mucho peso en sus respectivas áreas gente que tiene una trayectoria y un prestigio que antecede a su ejercicio de la cartera ahora son figuras súper canas al presidente no son meros mandaderos evidentemente porque tienen su visión del asunto y tal vez el presidente en muchos casos haya comprado la visión de da Silveira o de Arbeleche en cada uno de los por otro lado Talvio y Larrañaga Talvio y Larrañaga no son secretarios de la calle Pou no creo que se vean a sí mismo de ese modo más allá de que evidentemente en el área digamos de la represión de la policía Larrañaga tiene una visión que es coincidente con el de la calle o en el área de las relaciones internacionales Talvio también tiene una visión similar o concordante yo creo que se ajusta más lo que acaba de decir Chaschetti y no niego ojo que el presidente sí se muestra como un jefe un jefe de equipo y quien es responsable en última instancia de todo lo que haga el gobierno en ese sentido es cierto podría ser un presidente más horizontal y diga bueno no no es lo que yo mando es lo que manda el gabinete es lo que manda el consejo de ministros pero creo que que ahí justamente hay una situación variada que depende en todo caso de cada una de las carteras algunos mensajes de los oyentes a propósito de la discusión en la mesa de análisis político en el primer segmento estilo de liderazgo de la calle POU comparado con otros presidentes por ejemplo Marita Marita pregunta como psicóloga me encantaría saber de dónde sacan esos atributos que ven en su personalidad en qué se basan después a propósito de consideraciones de Federico Irasabal dice Gustavo lo de la espontaneidad y naturalidad incluye hacer esas salidas imprevistas entre comillas con las cámaras de los informativos a continuación con las cámaras detrás de él después otra pregunta es si es un estilo personal o es una construcción muy buena que han hecho sus asesores de imagen y después a propósito de esa forma de tratar con los ministros de la que se hablaba pregunta a otro oyente en este caso Andrea divide y reinarás esa será la consigna ese será uno de los instrumentos de la calle POU a propósito del manejo de su coalición de gobierno de la calle de la calle Gracias por ver el video.